A veces amanecer me cuesta levantarme, es raro cuando llego a tiempo a un sitio importante Una ruga en mi camisa, el café que llevo prisa, se quema el desayuno y no más Y hago mirar al suelo, y ahí está que el reguero de facturas pendientes Tengo ya un agujero, en el bolsillo izquierdo veo un pantalón viejo Ya un montado en mi carro me dispongo a partir, debo ser optimista pues ayer yo leí Que un pequeño de escasos recursos llego a ser el dueño de una gran ciudad Y por si fuera poco, con su cara de loco, ese niño travieso que jugaba muy poco Se construyó un gran sueño y en verdad, lo convirtió Y cuál será la verdad, la de un mujer tibetano será O la de aquel presidente que ofrece y ofrece, pero nunca termina de concretar Dígame cuál será la verdad, la que oculte el Vaticano será O la de aquel delincuente que roba y que hiere, sin pedir que eres mismo jamás Ayer me sorprendió el acto justo de la vida Pensando si debo echar monogasolina o mejor me voy para el mercado No sea que de pronto algo pueda pasar Si me quitan el sueldo o a la mujer que tengo Si me roban la idea, por pequeña que sea Mejor regreso a casa pues allí seguro estoy Y cuál será la verdad, la de un mujer tibetano será O la de aquel presidente que ofrece y ofrece, pero nunca termina de concretar Dígame cuál será la verdad, la que oculta el ser humano Dígame cuál será la verdad, la de un mujer tibetano será Dígame cuál será la verdad, la que oculta el Vaticano quizás O la de aquel delincuente que roba y que hiere, sin pedir permiso jamás Ay, no, 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 no Gracias por ver el video Gracias.